Esta es una especie como de monje, no sé. Ah, mira. Cada cosa rara que uno encuentra. Voy a dar la vuelta. Acá hay más, creo. ¡Guau! Acá hay más. Mira. ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! Ah, tomando su vinito. ¿Cómo se llaman ellos? Es de este mercado de edades medievales. Ah, ya. Es de las edades medievales. Acá hay otro, mira, que está haciendo sus trabajos de madera. ¡Guau! Mira eso, tallado de madera. Y a ver acá. Está jugando. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Uh! ¡Ah!